¡Vámonos! 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 ¡No te vas a abrir todo el mar! Tú tienes la magia que me hace feliz Y el poder parar y aliviar mis sufrimientos ¡Enseñame a vivir sin ti! ¡No te alejes más de mí! Que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo ¡No te alejes más de mí! Y en mi corazón en tu ausencia es un mundo que no tiene cielo ¡Vámona con en vivo! ¡Somple, sople, sople!